...igualdad, bajo una nueva bandera, la paisanada victoria, ¡libertad! 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 ¡Se son fieras, queridos! ¡Tú no te rendí del bombo su pabellón vencido en la gloriosa copena! ¡De mar a la cotidiera festeja a los argentinos de mayo del 25, en que la patria naciera! Y los héroes a montones desfilan por mi memoria. ¡Se quiera corta la historia para nombrar tantos varones de chiripá y uniforme, con fusiles y tercerolas, fascón, lanzas y boleadoras, cuando a la carga se oye! Son los del sur y del norte, hombres, mujeres y niños, analfabetos e instruidos, echando a los invasores. Son los valientes sin bronce, hijos de mi Argentina, los que dieron la vida para nuevas generaciones. El clarín de la victoria sigue tocando silencio, magnificando el respeto que merece su memoria. Reci estampa criolla del sombrero a las nazarenas, centauro de la independencia, ¡eterna sea tu gloria! ¡Argentina! ¡Y nada, que hay un templo de vida a la Argentina! ¡Que la patria sea siempre...!